Bueno, y este romance ya conocido por las memorias de Priscila en su momento que había lanzado su libro se convierte en película, si bien ya conocemos algunas películas de Elvis ya materializadas la última que fue como una especie de comedia y de, bueno, de musical que fue en 2022 titulada Elvis ahora vamos a verlo desde la perspectiva y desde el insight del romance que tuvo con Priscila durante 14 años ¿Quién va a dirigir esta película? Sofía Cófora, claro, una de las uno es lo que es producción y guión recordemos que ella no solamente es directora sino productora y guionista, reconocida también ganadora de Oscar pero además Sofía Cófora estuvo en otras producciones, por ejemplo María Antonieta es muy versátil al momento de dirigir películas en este caso tiene que ver con las memorias de Priscila que fueron la de Elvis y yo vamos a ver cómo materializan este romance en el tráiler Priscila, ¿qué de los niños en la escuela? debe ser algunos de los ángeles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!